Decepcionante y dura derrota de la Real Sociedad de ayer en Mónaco, en Europa League, por 2-1, que nos deja terceros de grupo a falta de una jornada. Primera derrota desde agosto, toca analizarlo, toca valorarlo, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos los rinconeros y a todos los churi urdin que estáis viendo este vídeo pese a la derrota y al cabreo de ayer de Mónaco. Mucha gente fue a ver el partido desde tierras vascas, casi mil personas que se escucharon más que la afición local en un desangelado estadio Luis II, pero la Real perdió por no ser más inteligente que el Mónaco y por cometer más errores. Nos deja terceros, tenemos la bala de ganar al PSV en casa, y vamos a poner nota 1-1 a la actuación comparándola con la que nos habéis dejado vosotros. Precisamente, os tengo que decir que nos estáis viendo mucha gente estos vídeos, pero necesitamos que votéis más. Nos ve más gente de la que vota a ver si compensamos esas cifras para el siguiente partido para que la opinión pública sea más extrapolable a la opinión general del aficionado realista. Y sin más dilación, vamos a comenzar con el portero, Matthew Ryan. Sorpresa, primera sorpresa del once de Immanuel Aguacín. Le dio confianza cuando nadie lo esperaba y para mí decepcionó un poquito. Creo que debería haber sido más seguro, transmitir más seguridad como hizo en Vigo. No se equivoca en los goles, pero creo que puede hacer algo más en los dos. No fue fluido en la salida de balón cuando la Real lo necesitaba por la presión alta del Mónaco. Por lo tanto, le tengo que poner un 4. Vosotros lo suspendéis también con un 4,79. Por lo tanto, actuación deficiente del australiano que tiene que mejorar si se quiere asentar en el puesto, como decía en unas declaraciones hace poco. Vamos a pasar a la defensa con Joseba Zaldúa, otra de las sorpresas en el once. Bueno, una rotación, ya sabéis, habitual en el lateral derecho, pero para mí hace un partido terrible. Le suspendo con un 4, muy parecida a vuestra nota, que es un 4,08, porque es superado en todo momento por Diop, al que le mete un recado imprescindible totalmente, ganándose una María muy tonta que obliga a Immanuel a sustituirle en el descanso. Bien sustituido, porque su partido era malo, no estuvo fluido en ataque, no se pasó el balón con Janus ahí, que es esa pareja estupenda que hacen habitualmente. Muy fuera del partido, suspenso, Joseba Zaldúa. Pasamos ya al eje de la faga con Aritz Elustondo. El central capitán el otro día, hoy ya no, porque estuvo hoy Arzabal, para mí cuajó el peor partido desde hace mucho tiempo, el peor de la Real para mí ayer. Le pongo un 3. Vosotros un 4,5 también le suspendéis. Veis que la tendencia es a suspender a mucha gente, tanto vuestra como mía. Algunos se salva, pero lo iréis viendo durante el vídeo. El Bea Saindarra se equivocó en todo. Midió mal todas las disputas, todos los golpeos que tenía que correr hacia atrás. Llegó tarde a los duelos. Se equivocó en salida de balón. Falló pases. Condujo de más, como en una ocasión que casi mete el Mónaco, que le roban el balón por no soltarlo antes, pero el tiro, gracias a Dios, fue malo de Volant. Se equivoca en todo. Estuvo muy mal y hay que ponerle mala nota. Aritz tiene que mejorar. Ahora se va a perder dos partidos lideros, pero es que a lo mejor cuando vuelva ya no tiene sitio en el once. Y vamos a pasar con Robin Lenormand. Para mí el que se salva de la defensa le pongo un 5,5. Estuvo bien en varias acciones, mostrando sus virtudes cuando la Real lo necesitaba. Es verdad que en el gol falla junto a Yen, por eso le bajo un poquito. Vosotros también le salváis con un 5,67, que vistas las notas que vais a poner, es una notaza. Robin Lenormand se salva en la defensa, pero tiene que mejorar ya que no fue su mejor partido. Por eso Robin Lenormand lo salvamos. Y pasamos para terminar con la defensa a Allén Muñoz. Sustituyó a Diego Rico, al que no os gustó nada en el último partido, pero es que a mí Allén tampoco me gustó nada. Le suspendo con un 4. Vosotros un 4,83, también suspenso, por tanto no os gustó. El Navarro no estuvo fino, ni en el pase, ni en los centros, poniendo horribles centros, como el último en el último segundo, que no se entiende cómo no levante ese balón con tanta gente en el área. Falló en el gol, siendo blando o no, lo siguiente, con una pared muy básica, muy simple, que le supera el Mónaco, muy facilita, por estar mal colocado y por ir mal hacia adelante. No mejoró a Diego Rico en el otro día, y por lo tanto le tengo que suspender. Hay que ser críticos en la derecha de izquierdo, a ver quién se hace con el puesto, porque se están pegando por no ser titulares. Pasamos a la medular, con Martín Zubimendi. Para mí, una de las notas sorprendentes vuestras, porque le suspendéis con un 4,67. Para mí fue el tercer mejor del partido. Le pongo un 6, porque estuvo bien en casi todo lo que hizo. Es verdad que participó menos en la salida de balón, por cuestión táctica, porque la decisión fue que Merino entrase entre centrales de manera incomprensible, bajo mi punto de vista, pero alguna razón tendría Immanuel para hacerlo. Zubimendi aceleraba las jugadas cuando podía, robaba y llegaba a la disputa con contundencia. Para mí estuvo bien, correcto a la altura, por encima del nivel del equipo, pero sin ser demasiado esplendoroso tampoco. Por tanto, un 6 le pongo. Me sorprende vuestra nota, porque casi el 50% de vosotros le suspendéis. Ojo. Su acompañante, Miquel Merino el Navarro, sí que es suspendido, tanto por vosotros como por mí. Es el mejor jugador de la liga, según Immanuel Aguacil, pero ayer desde luego no lo demostró. Tengo que decir dos cosas antes de dar mi nota. Una, le iba a subir un poquito, porque creo que la razón principal de su rendimiento bajo es el cansancio y la falta de rotación en ese puesto. Y dos, le iba a subir también la nota, porque hace un pase maravilloso a Isaac en la segunda parte, que casi nos da el empate. Pero finalmente me quedo con el 3 que le iba a poner de primeras. Vosotros le ponéis un 3 con 9. Ojo a la nota, que no llega al 4. Y ya os adelanto que no es la peor del día para vosotros. Suspenso para Miquel Merino, porque estuvo mal. Estuvo mal. Muy errático, muy mal en la salida de balón, sobre todo. Que no aceleraba, no acertaba, perdiendo balones en los duelos superado. Y al final se fue incluso con molestias. Veremos si lo tenemos para el partido del domingo. Pero a Miquel Merino hay que exigirle mucho más. Pero sobre todo hay que darle mucho más descanso. La solución parece Beñat Turrientes. Vamos a pasar al tercer hombre de la medular, a David Silva, el mago canario, que no fue tan mágico como Fernando Alonso por los circuitos de Mónaco, porque su partido fue discreto. Eso sí, para mí hizo bien lo que tuvo que hacer. Cuando tocó el balón en campo contrario lo hizo de manera correcta, bajo mi punto de vista. Por eso le voy a aprobar con un 5 pelado. Eso sí, hay que pedirle mucho más al mago canario, que también está faltando rotación en ese puesto. Robert Navarro ha desaparecido totalmente de los planes. No lo entiendo porque David Silva tiene sus años y hay que rotarle. Vosotros suspendéis a David Silva con un 3,57. La nota más baja de todas las que habéis puesto en este partido. Y seguramente, si no recuerdo mal, la más baja de lo que llevamos de rinconazo de oro. Ojo, David Silva el peor para vosotros. La verdad es que no fue su mejor partido, pero eso. Suspenso para vosotros, para mí un aprobado raspado. Vamos a pasar a uno al que aprobamos, tanto vosotros como yo, que es Adnan Janusay. El mago belga volvió a demostrar que está en un momento de forma espléndido. Es regular, es el mejor, es el más creativo. Le pongo un 7 yo y vosotros un 7,42 para convertirle de manera doble en el MVP del partido, tanto para vosotros como para mí. El rinconazo de oro se lo lleva el belga, porque su primera parte fue de un nivel muy alto. Hace un control orientado espectacular, sublime, de una calidad tremenda en el gol y un pase perfecto para Isaac, dejándole solo ante Nubel, que nos dio ese gol que parecía que nos iba a hacer felices, pero al final nada. Pero Janusay hizo todo lo que pudo en la primera parte. No estuvo acompañado por sus compañeros, porque estaba a un nivel muy por encima del resto. sacó buenos centros, buenos disparos que estuvieron cerca de ir a gol, centros no rematados y al final terminó sustituido en la segunda parte por Porto de manera incomprensible, pero eso sí, tras una segunda mitad más discreta. Pero aún así, el MVP del partido, tanto para vosotros como para mí. En punto de ataque estuvo Alexander Isaac, el sueco que cojó bajo mi punto de vista un partido decente. El segundo mejor del partido para mí, le pongo un 6,5, vosotros un poquito más, 6,71. También el segundo mejor para vosotros. ¿Por qué? Por el gol, buena definición. Porque estuvo bien activo en ataque cuando hubo ocasiones de desmarcarse. Hace una cosa que le vengo pidiendo en todos los rinconazos de oro, que es dar de cara y marcharse. Como hace en la segunda parte, en la acción con Merino, le da de cara, se marcha y el pase bueno de Merino le deja solo ante el portero. La falla por poco con la zurda, pero es lo que hay que pedirle, desmarque, aprovechar sus virtudes, disparar a puerta, es lo que tenemos que pedirle a Isaac. Por tanto, le pongo el segundo mejor partido, vosotros también. Y vamos a ir bajando un poquito más hacia Miquel Oyarzabal para terminar de valorar a los titulares. Volvió a la titularidad el líder, el capitán, el 10 de la Real, pero su partido no fue bueno. Yo le tengo que suspender con un 4 y vosotros lo hacéis lo propio con un 4,1 de media. No fue bueno, estuvo errático, no participativo, no desequilibró, no llevó ataques, no lideró ataques. Eso sí, estuvo un poquito mejor cuando estuvo por dentro en la segunda parte, pero lo tengo que suspender. Y tengo que decir una cosa de Miquel Oyarzabal. Me centro mucho en esto porque incido mucho a los chavales infantiles a los que entreno, pero es que da muchísimos toques extra con el exterior. Ayer, muchísimos sin sentido. En los últimos dos partidos suma un número enorme, demasiado de toques con el exterior sin sentido. ¿Por qué? Pues no sabemos por qué. Porque un jugador de su calidad no necesita esos toques sin sentido de exterior. Es verdad que es un recurso del exterior, muy bien, pero no hay que excederse en el exterior. Ayer hace muchos mal una contra. El tiro que pone el pie con el exterior desde fuera del área, incomprensiblemente, cuando era un tiro de interior o como mucho de empeine interior, hay que pedirle mucho más a Miquel Oyarzabal, que le está costando volver de la lesión, como es también lógico, pero veremos si pronto tenemos al mejor nivel de Ley Bartarra porque lo necesitamos. Con esto terminamos con los titulares, pero vamos a pasar rápido a los suplentes. Andoni Gorosave le entró en el descanso por Joseba Zaldúa y le mejoró... Bueno, le mejoró un poquito. Yo le apruebo con un 5, vosotros le suspendéis también con un 4,52. Exigentes con Andoni, porque para mí estuvo discreto, normal, mejor que Zaldúa, y listo. Un cinquito y pa' casa. El otro que entró en el descanso fue Ander Barrenechea. Y aquí tenemos que hablar, amigos, porque tengo que suspender a Ander Barrenechea con un 4 y he estado a punto de incluso ponerle más bajo. Otro partido terrible de Ander Barrenechea. 45 minutos desperdiciados. Errático en el pase. Nada desequilibrante. Muy fallón en cuanto a desmarques. Sin sentido. No lidera ataques. Estuvo muy errático. Eso sí, lo intentó. Hay que reconocérselo. Seguramente por eso se queda en un 4 y no en un 3. Pero hay que ver mucho más a Barrenechea. Lo que no podéis... Vosotros lo habéis aprobado con un 5,04. Pero decidme, amigos, ¿qué ha hecho Barrenechea para aprobar ayer? Respeto muchísimo vuestra opinión, pero aquí no puedo estar de acuerdo con vosotros. Vamos a pasar al siguiente, que es Beña Turrientes. No le valoro, no le califico, porque no me pareció que incidiese demasiado en el partido desde que entró. Tiene que ser la solución al bajón de Miquel Merino. Lo repito, que rote, que juegue más minutos, que juegue un partido titular de menor importancia, que entre minutos 60 en algún partido decidido. Necesitamos descanso para Miquel Merino y es la solución Beña Turrientes. Por eso se suspendéis con un 4,94. Si gente es con el bueno de Beña. Y pasamos a Alex Sorlo. Del delantero sustituyó a un mermado de Isaac y para mí dejó destellos buenos, aunque también malos. Por eso le pongo un 5, pelado. Vosotros le suspendéis con un 4,56. Hay mucha gente decepcionada, yo incluido, porque los primeros partidos de Sorlo son muy buenos, dejando detalles buenísimos y esos han desaparecido totalmente. Pero, a su favor hay que decir que ayer nada más entrar tiene tres acciones de mucho nivel. Una, protegiendo el balón, dejando de cara y lanzando un contraataque. Dos, zafándose de un rival, girándose y empezando a conducir en dirección portería. Y tres, ganando un par de disputas aéreas. Pero hay que exigirle mucho más en ataque a Alex Sorloff. Mucho más en entrar a rematar de cabeza, que ayer tiene una y tampoco entra con todo. Chico, Alex, que mides dos metros y eres noruego, te tienes que comer a los centrales, por favor. Hay que meter goles de cabeza. Yo me las creía muy felices, decía, con Sorloff vamos a meter un montón de goles de cabeza, que son los que más molan de ver. Y a este paso no es que no va a meter ni uno de cabeza, porque es que no entra a rematar de cabeza. ¿Qué puedo meter si no entra a rematar? Bueno, pasamos a Portu, que es el último cambio que vamos a valorar y yo tengo que volver a suspender a Portu al Murciano con un 4, muy parecido al 4,1 que ponéis vosotros. Hay que pedirle mucho más al Murciano. Es que entra y no hizo nada errático, sin desequilibrar, sin generar juego de ataque, sin ser nada creativo ni práctico ni eficiente. Es que no está. Christian Portu no está. Y es una muy mala noticia para la Real, porque podría ser un jugador muy válido, pero es que no está y sustituir ayer a Janusay por Portu pues es, bajo mi punto de vista, un error. Y o vuelve Portu rápido o Janusay va a tener que jugar los 90 minutos de todos los partidos si queremos ganarlos, porque a este paso vamos a necesitarle mucho más de lo que tenemos ahora. Terminamos de valorar a los jugadores y vamos ya con el entrenador y Manolo Aguacil al que vosotros suspendéis y yo también. Un 4 le pongo yo, vosotros le ponéis un 4 con 65. No se estuvo acertado en el planteamiento bajo mi punto de vista, la Real no fue lista, tuvo que tener mucho más balón de manera más inteligente, pausar más, los correcalles beneficiaban al Mónaco ayer, la salía a balón demasiado arriesgada teniendo los jugadores que tenían, lo de Merino haciendo de Zubimendi en la salía a balón no lo entendí, sinceramente, los cambios tampoco fueron demasiado acertados, sustituir a Silva por Barrenecha en el descanso no me pareció una buena decisión, tampoco quitar a Janus y hay que pedirle un poquito más a Imanol, sabemos que puede hacerlo, es el mejor entrenador que puede tener la Real y puede hacerlo mejor. También suspendemos a la Real de manera colectiva, vosotros un 3 con 92, yo un 4, partido malo de la Real, poco inteligente donde se exhibieron más sus defectos que sus virtudes y eso siempre es muy negativo. También fue mérito un poco del rival, del Mónaco al que pasamos a valorar ahora, yo le pongo un 6, creo que hizo mejor partido que en Anoeta, salió a hacer su partido, a no cometer errores, a aprovechar sus virtudes y gracias a los errores de la Real las aprovechó y será primero de grupo en esta Europa League, pasando directamente a octavos de final. ¡Qué envidia, amigos monegascos! Vosotros le ponéis un poquito menos 5 con 9. Y en cuanto al nivel del partido, pues tenemos que decir que fue flojito. Vosotros lo suspendéis con un 4 con 27 y yo le pongo un 5 pelado porque tampoco fue muy vistoso, sufrimos más de la cuenta por ser aficionados, pero tampoco hubo demasiado que ver. Y para terminar, el arbitraje, para mí fue correcto. Un 6, pongo vosotros un poco más, incluso 6 con 54, por tanto, visto las notas que habéis puesto, no está nada mal. Creo que se equivoca gravemente el árbitro en no sancionar con Amarilla a Cayo Enrique hasta en 3 ocasiones. La primera en el minuto 7 que es clarísima de Amarilla. Hubiera cambiado quizá el devenir del partido porque Januzay podría haber hecho mucho daño. Acierta en la expulsión de Fofana al final. Creo que se descuenta demasiado poco para lo que se pierde entre la expulsión y luego alguna pérdida de tiempo, pero en general el partido me parece correcto, por tanto, le pongo un 6. Con esto terminamos de valorar los puntos en el día de hoy. Ya estaréis viendo en pantalla todas las valoraciones que he hecho yo, todas las notas para el rinconazo de oro. Podéis pararlas para revisarlas, pero yo avanzo ya a la clasificación general del rinconazo de oro que estáis viendo ya en pantalla. Con Adnan Januzay, una jornada más en cabeza. Grande el belga que distancia incluso más a Martín Zubimendi que se mantiene en el segundo puesto, lejos también de una tercera posición del podio que están peleando con uñas y dientes Lenormand, Silva y Merino. Estos dos últimos bajaron ayer en beneficio del francés, pero está muy peleado. Tengo que deciros que le deis like al vídeo, que os suscribáis, que le deis a la campanita para que os avise de los vídeos, que nos sigáis en redes donde estamos haciendo muchas cosas. Hemos lanzado el proyecto renovado con el nuevo logo, la nueva web, el vídeo de presentación que estuvo guapísimo hecho por Aitor, Silva y Galder con una performance bastante bonita. Hemos subido esta mañana un mini-blog del viaje a Mónaco donde hemos tenido a Ander Oyarbide, nuestro director en Mónaco. Vamos a hacer cosas muy prontito con otro viaje, ojo a lo que os digo, pero os tengo que pedir que apoyéis este contenido, os agradecemos vernos cada vez más en YouTube, cada vez más en Twitch, cada vez más en todas partes, pero os tenemos que pedir un poquito más, incluso que votéis un poquito más en el formulario que ponemos cada partido. Sabemos que hay pocas horas que jugar a las 9 no beneficia, pero vuestra respuesta para nosotros es una bendición porque la opinión es mucho más extrapolable. Y dicho esto, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.